Dos murallas de la Alhambra se parecen mucho en su estructura, pero no en su decoración. La Torre de la Cautiva destaca sobremanera, siendo uno de los espacios más atractivos de la Alhambra y, junto al Salón del Trono del Palacio de Comares, representativa de uno de los momentos de esplendor del arte nazarí, que coincide con el sultán Yusuf I. La pequeña torre, en la muralla norte, guarda secretos. Además de la sala principal, hay un dormitorio y una azotea, todo bellamente decorado y de gran singularidad arquitectónica, como las piezas cerámica de color púrpura en el alicatado de los zócalos. Recibe el nombre de Torre de la Cautiva desde mediados del siglo XIX, porque cuentan que en ella estuvo prisionera Isabel de Solís en el siglo XV. La joven era hija del alcalde de Jaén y estaba prometida con un noble de la misma ciudad. El matrimonio no fue posible porque la novia fue capturada por el sultán Mulay Azén. Ella acabó en Granada, encerrada en la Torre de la Alhambra, pero Mulay Azén, padre de Boabdil se enamoró de ella y finalmente Isabel de Solís abjuró de la fe cristiana y se convirtió Alice Blanc como Soraya, que significa lucero del alba.